El diputado venezolano José Brito, que fue expulsado de la oposición tradicional en 2019, pidió al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, aclarar el limbo jurídico en el que considera que se encuentra primero justicia, partido al que perteneció durante años y en el que milita el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles. Brito informó sobre una solicitud que envió a la Sala Constitucional para que aclare el estatus del partido, tras recordar que en junio de 2020, el TSJ intervino la formación y lo nombró a él como líder de una junta directiva ad hoc, una decisión que el alto tribunal suspendió tres meses más tarde. Nosotros en este caso estamos solicitando que se informe porque tanto la militancia del Movimiento Primero Justicia como las instituciones y el pueblo votante en general tienen derecho a saber y a conocer si el Movimiento Primero Justicia está en condiciones de postular y quién o quiénes, si ese fuese el caso, son los autorizados para postular. Brito espera que el Supremo responda a esta pregunta con carácter perentorio en vista de que entre el 21 y el 25 de marzo los partidos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Primero Justicia, que forma parte de los cuatro partidos más fuertes de la oposición tradicional, es uno de los dos, junto a un nuevo tiempo, que hasta ahora mantiene poder sobre su tarjeta luego de que Acción Democrática y Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, sufrieran intervenciones judiciales que pusieron los símbolos de sus formaciones en manos menos críticas con el chavismo.